¡Hola, Armando! ¿Quién hay? Bien. Qué rico volver a verte. ¡Ah! ¡Ah! Esto es un descaro, es una porquería. Yo sí le he dicho a Freddy que no me mande a esas viejas, ¿no? El tipo piensa que, claro, que... Qué rico volver a verte. Violencia, no, por favor, violencia. Pero, mi amor, ¿por qué me pegas? Debe ser una de esas locas modelos que Freddy deja entrar acá a buscar trabajo y carro. Lo ven a uno, el dos en la empresa y con confianza lo saludan. Pero fue más que eso, y ella ahí... No fue más que eso. Eso fue con convicción. ¿Quién sabe cuántas veces ha estado esa mujer metida ahí? Solo puedo. Buena, doctora. ¿Cómo le va? Sí, es Berta. ¿Es Berta? Gracias, doctora. Venga, cuénteme esto porque no había dicho nada. Ay, doctora. La ponemos confiante. Peligrosonga, soronga la Claudita, ¿no? Esa como que pasa por encima de cualquiera. Soronga, soronga, pasa por encima de mi cadáver. Me va a tocar hablar con Hugo. ¿Y qué va a hacer? ¿La va a hacer echar? Ah, no, no, no. Yo no puedo permitir que usted pase por encima de sus códigos éticos. ¿Usted se acuerda? Usted tiene códigos éticos. ¿Usted se acuerda de la Ferle Winski? ¿Se acuerda que no me dejó echar a Laura María cuando todo es lío? Bueno, pues esto no es lo mismo, pero es igual. Venganza. No, 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 no. Y hay una cosa más seria. Si usted le dice a Hugo que la eche, él va a sospechar inmediatamente los motivos y Marcela se va a enterar con la velocidad de la luz. Así que, a capotear esta, mi querido. Ánimo, matador. Usted puede, usted puede. Venga, macho. Aló. Aló. Princess. ¿Cómo estás? ¿En Bogotá? No te... No te puedo creer. Sí. Bueno, pues, dime cuándo y dónde. ¿Y cómo? ¿Por qué nos haces esto, Mario? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a sentar cabeza? ¿Hasta cuándo vas a seguir de mujer en mujer? ¿Cuándo vas a entender que tienes un hijo? ¿Cuándo vas a entender que nos tienes a nosotros, Mario? ¿Y cómo puedes hablar con ella delante nuestro? Cállate, marito. Cállate, cállate. ¿Aló? Mira, yo te llamo después. Bueno, ok. Y hoy termina mi capacidad y ya mañana me reintegro a mis labores. Bueno, pues, quiero felicitarla porque quedó muy bien. Ay, gracias, doctor. Pero buenas noches. Buenas noches. Berta, ¿está? De éxito su cirugía. Ay, sí, Berta, se ve divina, divina. Muy guapa. Bueno, vamos. Ay, mi cartera. A ver, Berta, cuente. Y la víctima principal, qué cara hizo, ¿ah? Así. Ay, qué bravo. Está divina, mi carita. Se ve tan divina. Está linda. Berta, Berta. Ay, ya pásesele otra vez al frente que yo quiero verle la cara en vivo y... Ay, sí. Pero claro. Vamos a ver cuánto le dura la esbeltez, Berta. Porque eso no es solo cuestión de operarse y listo, ¿no? Sino también de hacer dieta, de hacer ejercicios. Cosas que usted ignora. Mi amor, qué pena. Las estoy haciendo todas. Yo solo estoy esperando que te vuelvas así grande. Grande, grande, como una ballena. Y yo todos los días más flaca, más flaca, así como una sirena. Vamos, niñas. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Eso está, eso está, eso está, sin vina. ¿Cómo le quedó el ojo? No como usted, Isca. No. No. No.